Pero mejor hablar con Guillermo Pérez, que fue candidato a vicepresidente, no va a decir de qué partido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? No, no fue candidato a vicepresidente, te rectifico, es el vicepresidente de la juventud. No voy a decir pro, porque para nosotros el pro no tiene nada que ver con vos, con lo que ustedes representan, de la juventud progresista de Chile. De Chile. ¿No? Sí, soy secretario general de la juventud progresista de Chile, del pro chileno, que de hecho es anterior al pro conocido allá en Argentina, y que es totalmente a lo que nos empujamos acá en Chile. Y bueno, primero que todo, saludarles y darles las gracias por este espacio ya un poquito más en frío, pudiendo ya reflexionar y digerir un poco lo que fue la victoria, luego de las celebraciones, y de la profunda alegría que vivimos en las calles, ahora ya estamos un poco, como les digo, pudiendo digerir esto y que lo que viene, o sea, que lo que tenemos por delante, yo creo que es un desafío mucho mayor, incluso, al plebiscito mismo en sí. El plebiscito, como ustedes decían, fue una jornada histórica para el país, es la jornada con la mayor participación electoral en los 210 años de historia republicana de este país, con 7 millones y medio de personas que se convocaron a las urnas en esta jornada, y que entregan, como dicen ustedes también ahí, un mensaje categórico al gobierno, a la clase política en general, de que se requieren cambios urgentes, de que estos cambios urgentes parten con la modificación de esta constitución, pues en el reemplazo de la constitución de Pinochet, la constitución neoliberal, pero que también plantea las tensiones de poder, paralelo a este proceso constitucional, poder seguir empujando una agenda social, una agenda de urgencias sociales, que necesariamente tienen que seguir avanzando, en perspectiva de poder también democratizar este proceso constituyente, y de poder garantizar un escenario social óptimo para la recepción de esta nueva constitución que vamos a ver qué es lo que va a salir en dos años más. Pero bueno, eso a grandes rasgos fue una participación, como les digo, histórica. Aún no tenemos, por parte del mundo de las juventudes, el dato duro por parte del Servicio Electoral de cuánto fue la participación juvenil en este proceso, pero se dice, por lo que se vio en los locales de votación y en la jornada misma, de que principalmente la participación electoral fue marcada por jóvenes. O sea, yo, si me preguntan, me atrevería a decir que más del 50% de las personas que participaron en el proceso son jóvenes, o sea, hablando entre los 18 y los 35 años. También tomando en cuenta de que en Chile, pese a que los estudiantes secundarios, para los que iniciaron todo este proceso de revuelta social, no está consagrado el voto para los mayores de 16 años, como si no está, por ejemplo, en Argentina. Entonces, probablemente, bajo ese escenario, la participación juvenil hubiese sido aún mayor a lo que estamos hoy día iluminando. Bueno, Guillermo, es notable esto que acabas de decir, porque lo generacional, creo que allá, en el primer gobierno de Bachelet, esa movilización de los pingüinos con el tema del transporte público, hizo una aparición fulgurante en la escena política, como lo fue en el Chile previo a Pinochet, porque los estudiantes fueron parte de aquel fenómeno de la Unión Popular que llevó a Salvador Asciende a la presidencia, pero es notable que lo que vos decís seguramente lo ratificarán las estadísticas, pero en dónde vos, como joven, porque vos sos producto ya de esta democracia, no tenés este remedio de lo que fue vivir en dictadura, y quizás esa frescura hizo que los jóvenes no temieran a los Paco, a esos que dejaron sigo a miles de jóvenes y nuestro homenaje a esos jóvenes, que a pesar de saber que podían someterse a eso, siguieron protestando en las calles. ¿Cómo vilumbras este proceso? Porque sé que ahora faltan seis meses para que se llame a otra elección, para la elección de la nueva constituyente, después doce meses y otros doce meses para que se ratifique, y claro, vienes esa cuestión. Sí, mira, ahora tenemos ya, bueno, luego de la victoria, a las 24 horas que vinieron del post-playcito, post-25 de octubre, ha sido un desfile de candidaturas, de gente que se ha autoproclamado candidato, pero nosotros pensamos que previo a la proclamación, que tenemos que llevar a esta futura convención constitucional, que tenemos que ir... Fijate, porque decimos a nuestros oyentes que estamos con Zoom, y quizás con la imagen, si sacan la imagen capaz que se escucha mejor, porque se entra a cortar y no podemos escucharte bien. Vale. Yo lo escucho perfecto. ¿Ahí sigue? Sí, perfecto. Mejor, dale. Bueno, lo que les decía, el 11 de abril tenemos la elección de los constituyentes, de esta futura convención constitucional, que cabe destacar también, importante dentro del carácter, que es la primera convención constitucional en perspectiva de una asamblea constitucional, constituyente que es paritaria. Esto quiere decir 50% hombres y 50% mujeres. Pero, sin embargo, también hay que destacar de que este plebiscito constitucional y este proceso constituyente proviene de un acuerdo entre partidos políticos de oposición y de oficialismo, en el que no todas las fuerzas políticas concurrimos. Digo, concurrimos porque precisamente nuestro partido no fue firmante de este acuerdo junto a otros partidos, como por mencionar el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, y algunos partidos de lo que es el Frente Amplio Chileno. No fuimos firmante porque precisamente la petición central del movimiento social en las calles del 18 de octubre era una asamblea constituyente paritaria, plurinacional y soberana. Soberana quiere decir que, como otras experiencias internacionales de asamblea constituyente, esta asamblea se puede fijar a ella misma en sus cuárumes. En este caso, el acuerdo constitucional también implica que cada una de las normas que vayan a ser votadas en esta futura nueva constitución se deben someter a un cuárum de dos tercios. Y es un problemón porque los dos tercios han sido uno de los principales amarres de la actual constitución y uno de los brazos en los que la derecha y el mundo conservador de Chile se han parado para poder frenar todos los procesos de cambio o todas las reformas que se han propuesto a lo largo de estos años. Entonces, ahí lo que se nos pone como principal desafío a la oposición, en un amplio espectro, no solamente político, sino que académico, científico, del mundo social, incluyendo también el mundo de los independientes, es poder tender los mayores puentes de unidad para que podamos, ojalá, en óptimas condiciones, ir a lo más en una o dos listas para poder lograr esos dos tercios versus la derecha. En eso hemos estado, y eso seguramente no va a estar exento de polémica, porque, a diferencia quizá de ejemplos como lo que pasó con Argentina en el triunfo del Frente de Todo el año pasado, la unidad en Chile, pese a los mensajes que se ha estado dando por parte de la calle y del movimiento social, cuesta mucho, cuesta mucho, y todavía ha costado, por ejemplo, hubo, entre medio de la campaña misma del plebiscito, hubo una fuerte discusión entre la oposición respecto a la elección de gobernadores, porque el 11 de abril también nosotros tenemos por primera vez en la historia elección de gobernadores regionales. Ahí se van a elegir 16 gobernadores, en la misma elección. Son elecciones municipales. Estamos hablando con Guillermo, vicepresidente de la Juventud del Partido Progresista de Chile, que Chile, y que se entienda bien, es un país unitario, por lo cual los gobernadores, como lo llamamos nosotros, son designados por el Ejecutivo, y que ahora, en esta elección, ustedes van a elegir a los... ¿cómo se llaman? Reemplazamos la figura de intendente, que son los designados por el presidente, a gobernador regional, y esos van a ser electos. Pero sigue el sistema unitario. O sea, a menos que en la nueva constitución se plantee un sistema distinto, y que probablemente hacia allá va a encaminar. Porque uno de los grandes problemas, y una de las grandes causales de la crisis que vivimos en Chile, es la rigidez institucional que tiene este país, amparada por la constitución. Y que genera un hiperpresidencialismo casi monárquico, que a pesar de que tenemos un sistema bicameral, las cámaras no tienen un peso real, y también la institucionalidad de los partidos políticos es bastante débil, frente a este sistema que se plantea. Entonces, probablemente las reglas vayan cambiando, y en ese sentido, en la institucionalidad política, como la conoce hoy en día. La verdad que es bastante interesante todo lo que nos... Yo desconocía, bastante interesante lo que nos estás contando. Primero, rescato lo que ustedes dicen de fomentar una buena unidad para combatir ese dos tercios en el cual se apoya a la derecha, que es fundamental. Si no, se ganó un plebiscito y va a salir una constitución parecida a la que se quiere reformar. Así que me parece que esa es una de las premisas fundamentales que ustedes tienen que tener. Y la otra parte que a mí me queda mucho es que van a elegir, con los 11 gobernadores van a elegir, perdón, con el plebiscito van a elegir a los 11 gobernadores, ¿no? Es en la misma elección, es un desafío importante. El 16. Sí, son 16. El 11 de abril... Pero es el mismo, con el plebiscito conjuntamente deciden... La verdad que ojalá logren dentro de la Constitución establecer un sistema más federal y no tan unitario, sería maravilloso, ¿no? No sé... Claro, la descentralización es un temazo también en Chile y seguramente va a ser uno de los también... Es una agenda que seguramente también va a ser parte de esta discusión constitucional. Bueno, vamos a llamarte seguramente para profundizar en este tema, porque nosotros somos de la concepción de que somos una sola patria, una patria grande. Y esta patria grande está un poco lastimada por estos gobiernos neocoloniales que someten a nuestros pueblos a políticas de pobreza, porque no somos países pobres, somos países empobrecidos, somos la zona del mundo más desigual, más injusta, porque no es como África, que no tuvo desarrollo, sino que, bueno, no vale la pena, o sí vale la pena, pero seguramente te vamos a llamar nuevamente para que nos marques esa agenda. Nos digas cuáles son los puntos más importantes que van a tocar en esa elección que va a ser en abril. Pero bueno, te agradecemos mucho. Quería mencionar antes de... Bueno, mencionaste al principio que una de las tensiones que se planteó al inicio de la revuelta social fue esto de que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Hoy día, después de conocer el resultado de la elección, se habla de que no fueron 30 pesos, tampoco fueron 30 años, sino que son tres comunas. El rechazo a la nueva constitución solo ganó en cinco comunas de Chile, de las cuales, tres de esas es donde se concentra la riqueza del país y donde se concentra también el voto duro de la derecha. Eso queda demostrado. Y se reduce a un 20%. Mismo 20% que podríamos asimilar a que hasta el año 2015 el 18% de la población chilena se consideraba pinochetista. Por ahí va la cosa. Quería mencionar eso. No, no, muy bueno. Voy a destacar que en el epicentro de la desigualdad de Chile es donde está el voto duro del rechazo a la nueva constitución. ¿El rechazo a la constitución? Disculpame, ¿el rechazo a la constitución? Sí, sí. ¿O a la reforma? Ganó en los municipios de Lobarnechea, Las Condes y La Reina, que son los municipios más ricos del Gran Santiago, que tienen presupuestos de comuna europea. Y a 20 minutos tienes el municipio de Pugahuel, que tiene un presupuesto de tercer mundo. Entonces no son 30 pesos. No son 30 años, sino que son 3 comunas. Bien, fabuloso, Guillermo. Te vamos a volver a llamar, Guillermo. La verdad que en muy poquito tiempo nos has instruido sobre un tema que... Yo, la verdad, había muchas cosas de las que hablaste que desconocía. Así que te prometemos una nueva llamada. Esperemos estés... No, gracias. Encantado. No, gracias. Encantado. Encantado. Encantado.